¿Qué va a pasar aquí Tomás? ¿Qué va a pasar esto? A ver. ¿Lo visteis en Anfield? ¿Lo visteis en Liboa cuando los ocho de Bayern Múnich? ¿Lo visteis en la Roma con Manolas? Pues eso es lo que va a pasar. ¡Ey, me rabeo! A mi hijo ya le he dicho, aunque cueste 300 euros la entrada. Le voy a superar el récord ayer de la Leticia. ¿Se lo pago? Vamos. Porque quiero que lo vea. Quiero que sea testigo de todas estas cosas. Para que no se lo cuenten. Que lo vea él. Así que lo siento por el PSG ha tenido mala suerte. Por los pobres que han jugado con el Manchester tienen alguna opción. No, ninguna. Pero bueno. El año pasado tuviera muchos problemas. Muy fuerte, de momento. Vamos a ver. Lo sigue intentando. De momento se está jugando... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡P wasp! ¡Besa la Biblia! ¡Besa la Biblia! ¡Dejadme la sala por favor! y pide perdón pide perdón a su santigario besa la Biblia no, 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 no y pide el séptimo balón de oro pide el séptimo balón de oro que Dios se pongo a estar ponte la rodilla ponte la rodilla besa la Biblia besa la Biblia, hombre, por Dios mira cómo está mira la boleta besa la Biblia y pide perdón pide perdón a su sabiduría ponte la rodilla mira cómo está había grado perdido había grado perdido el mejor de la historia el mejor de la historia su santigario besi séptimo balón de oro el ganador es ocurrente mucha personalidad simpático sí, la verdad es que sí, pues parece a mí eso alguno que tiene a Cheloti que les ha hecho entender no, cuando vengan va a pegar algo no, no ganamos ahora y qué verdad el Barça por cierto, el Barça voy a mirar dónde está 16 puntos joder macho oye, te está pasando el efecto Xavi el efecto Xavi dónde está dónde está el efecto Xavi el efecto dónde está bueno, no me fastidies esto consistía en que cuando los Xavi todos están ayudados pero hoy también incluso el gol de Juanmi lo han hablado y era en línea pero es que no te pueden ayudar todos los días también dile a los tuyos que mete algún gol de vez en cuando ningún problema bueno, esa es la idea que tienen ellos pues que toquen ¡Ojo Vinicius! ¡Perdona Peña! ¡Remata a Vinicius! ¡Vinicius! ¡Gol! ¡Vinicius! ¡En el pase maravilloso! ¡Vinicros! Desde el campo contrario incrustado entre los dos centrales el cirujano dibuja un pase maravilloso para el pecho del brasileño y a partir de ahí el sobrino de Vinicius de Roncero lo hace todo el control orientado ¡Esencio para el segundo! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Vinicius remata ¡Vinicius! ¡Vinicius! ¡Va, Vinicius! ¡Doplete! ¡Doplete, Vinicius! ¡Gol! Gol, 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 gol. ¡Gol! De Vinicius para el Real Madrid, con una broma atrás. La jugada otra vez por banda derecha, la pelota que le cae en el punto de penalti, incrustado entre los dos centrales y Vini, el que era carambola. Bueno, me está, que están viniendo todos los que han visto la primera parte. Vamos a hacerlo rápido. porque vamos a marcar el segundo que a ver que cómo fue eso piqué te metió en su grupo de guajada del barça cómo fue eso cuenta porque va a meter después pasado el tiempo yo un momento en que yo empiezo a ver en mi whatsapp un esto con muchos emoticonos y todos jugadores del barça y todos los tíos roncerdo está de la cara tal y yo dije ostras de valílada y teléfono a una peña del barça y como lo habrán conseguido y claro digo no quiero que parezca que sepan que yo asumo que soy yo sí porque dios y responde tal vez efectivamente lo es todo yo lo que hacía todo el rato era y me salía salir tal y era que sí que para alguno que si piqueta pero pensaba que eran elogios hacia sus ídolos pero va a pensar que tenía yo en ese momento un tesoro que era el teléfono de messi el teléfono y suárez toda la plantilla al barça y entonces pues yo dije va me librado dejaron de ponerme cosas pero tú se tiró una semana en una semana no me la abraza o sea que piquet no tenías que fue que dijo un día me rindo el tío existió yo me salía y volví tal y pasado el tiempo ya pero bastante tiempo un día la resistencia con broncano le dice no un día lo contó ahí no y metimos ahí y tal metía roncero a duro y tal y yo entiendo por qué se salía todo el rato no respondía me iba a pensar yo que es piqué el que me está vacilando uy va y va a estar tal y claro no me lo perdonan a mí mismo no haber tenido exacto de fe para el puesto a copiar todos los teléfonos insisto ya tiene un tesoro para un periodista pero bueno pide la pique que te meta otra vez en el grupo hombre que estoy de acá además te animo y te apoyaré con que tú tienes que estar aquí en la copa de ibis y tienes que estar ahí yendo a los hormigueros yo te apoyo yo te apoyo tienes que hacer tus actividades conchito pero pero yo creo que sabe que hay que dejarle ser un alma libre pues es un hombre así que viene que viene bien y le pega a mí y golazo y ah 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 de la nada aculando el sevilla no estaba haciendo el partido del sobrino de roncero pero dijo terminó la pamplena pide calma al público del bernabéu que se vuelve loco en esa jugada desde la izquierda arrancando en el primer paso en el segundo